En las torna mesas digitales, DJ Crazy Mix Ya me tomé dos cartones, tomé tequila montones y el olvido No ha llegado Ya fue a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya tuve estrasa y corazones y el olvido No ha llegado Que olvido tan testarudo, parece que viene un burro Que olvido tan desgraciado No llegue el olvido, se esta haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido, y por mas que intento, mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado enteros No llegue el olvido, se quedo dormido, mientras yo me muero Encima de todo esto, aun tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto, porque te amo Encima de todo esto, que a ti te parte el alma y nace mal decirte Hay algo que esta claro y quiero que el mundo continúe Que yo te amo Más allá del sol Más allá del sol, y más allá de todos mis errores No les quede duda que tu eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto, que a ti te siembra duda Y me canso apenas Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo si te amo Yo si te amo Encima de todo esto, que a ti te permite una verdad Que me libera de tu alejo Ya te estas empatando, llévatelo en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol, y más allá de todos mis errores No les quede duda que tu eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol, y más allá de todos mis errores No les quede duda que tu eres El más grande de todos mis amores 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 Más allá del sol, y más allá del sol, y más allá de todos mis amores Porque estas cosas tienen que pasar Traté de olvidarte, he intentado todo y van a funcionar Ya te has marchado, estoy solitario A la hora de dormir Más allá del sol, y más allá de todos mis amores Cuando yo tenía mi novia, era mi primer amor Más allá del sol, y más allá del sol, y más allá de todos mis amores La quería yo tanto, tanto, porque Dios su amor me dio Cuando pasó por su casa, también yo la conocí Más allá del sol, y más allá del sol, y más allá de todos mis amores No más los recuerdos quedan, de su lado yo me fui Y yo le dije, ya no llores, ya no llores volveré Pero conocí a otra joven, y de ella me enamoré Así piensa uno de joven, y el amor es a granel Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la de él Cuando ella se dio cuenta, por despecho se casó Y va sangrando su herida, y a mi herido me dejó Yo quería a las dos, con las dos quería vivir Yo no sé si era pecado, las dos las quería pa' mí Y yo le dije, ya no llores, ya no llores volveré Pero conocí a otra joven, y de ella me enamoré Así piensa uno de joven, y el amor es a granel Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la de él Que con el tiempo, no quiero ir Pero conocí a otra joven, y el amor es a granel Pero conocí a otra joven, y el amor es a granel Gracias.